que desencadenó la calancha, es decir, y yo estoy, porque yo, hemos sido parte, hemos sido testigos de ese capítulo de la historia y sabemos también, hermano, que hay, hubo luces y sombras, justamente a raíz de que nosotros dijimos, no, o es blanco o es negro, ¿no ve? ¿Y qué sacamos de eso también? Y estábamos manipulados, pero jodidamente, y eso a mí me consta, porque aquí habían oficinas de los cambas que estaban metiendo, metiendo cosas, o sea, ya, así, a nivel de, 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 un poco más de, 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 o sea, jodido, es decir, manejaban gente para que, para que vaya a hacer disturbios contra. No, 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 a mí me consta, a mí no me vas a decir. A mí, a mí también me consta, a ver, Alex, a mí me consta, a mí me consta. Pero nosotros comenzamos a utilizar ese lenguaje, ese, ay, que no, que Dios mío, ta, 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 dejamos de ver también las cosas con claridad y para ver las cosas con claridad y avanzar tenemos nomás que dejar esas viseras. ¿Dejar qué? 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 Es viseral. Pero a ver, no, entonces hay que ver cómo, cómo, cómo es posible, o sea, el futuro de Zucre, de cómo recuperamos realmente protagonismo, centralidad, prosperidad económica, señores, ¿no? Está bien, puta, se desgarran todos, se van a desgarrar. Ninguno de nuestros políticos y dirigentes van a decir, no, hay que pensar más fríamente en este sentido. Eso es demagógico también, señores, dejémonos de joder. Ahora sí, otra vez, otra vez voy a hablar. A ver, cuando vos dices que hubo manipulación, de pronto, a ver, de pronto, en este... Y no hubo de la media bruna. A ver, Alex, por eso déjame hablar, déjame hablar. A ver, Alex, déjame hablar ahora. En este tipo de cosas, primero, hay un sentimiento de un pueblo. Eso no podemos negarlo. Esto es parte de un sentimiento. Y en esa reacción lógica, cuando en la constituyente, el pueblo sucrense dice, nosotros queremos que en la constitución se reconozca a Zucre como la capitalía plena. ¿Era un derecho correcto o no? Correcto. ¿La gente se ha movilizado con eso? Correcto. De que hubo otra gente que se ha podido meter e intentar hacer que estos incendios... Pero, Alex, pero... Los cambas, la media luna, ha tratado de desestabilizar y ha desestabilizado la asamblea constituyente. No, ¿dónde, dónde? Porque se estaba agarrando justamente dentro de nuestro sentimiento legítimo. Pero, Alex... Se ha agarrado y nos han manipulado y de qué chuchas nos han servido después, nos han dejado... De que... Solo si no hemos ganado un carajo. A ver, eso es así. ¿Cómo?